del folclore del redoble al folk de Alconetara. Alconetara, que nació en el año 74, ha cambiado mucho este grupo, que además ha reunido y ha recopilado toda la tradición oral de Garrovillas de Alconetar y en esta ocasión, Ana Lara, tú que estás con ellos, están de celebración, 45 años no es nada. Pues sí, aquí estamos, Lora, Juan Pedro, con un grupo histórico aquí en Garrovillas de Alconetar. Fue el primer grupo que nació en el pueblo, el primer grupo folk y viene en el año 1974. Vamos a bajar un poquito el volumen, a ver, a ver, a ver, podemos bajar un poquito, compañeros. Ahora sí, ahora sí, porque si no yo me pierdo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos, a ver, a ver, voy a empezar por aquí. Estamos ensayando, no hace falta, tú como en tu casa, que estamos en casa, estamos ensayando para futuras actuaciones. Por supuesto, se acerca el verano y entonces estamos pendientes de una serie de bolos y cosas y los estamos preparados. Los bolos. 45 años, ¿qué se dice pronto? 45 años, que son muchos años. Somos casi nuevos todos aquí, o sea, los más antiguos hay un par de ellos o tres. Y no quiere señalar, ha echado el dedo para él, no quiere señalar. Ha echado el dedo, pero podría echarlo para allá también. Me pongo en cruz. A ver, Tere, ven para acá que te han señalado, te han señalado y es que no te escapas. Tú eres de las casi, casi originarias. Bueno, casi no. Empecé mucho después de los principales, ¿no?, de los que fundaron el grupo hace unos 45 años. Y bueno, esta canción que habéis escuchado un poquito, pues es de las primeras canciones que cantaba el grupo Alconétara. Y la verdad es que le tenemos mucho cariño y este año, con lo del 45 aniversario, le hemos vuelto a meter. Oye, y ha cambiado mucho esa canción. Las voces se notan, ese cambio. Hombre, claro. Mira, antes pues era con el tamboril, con la guitarra y poco más, con un laúl, una bandurria, pero ya la hemos incluido, pues bueno, como habéis visto, una guitarra eléctrica, ¿no?, fabulosa. Nos modernizamos. Nos modernizamos, exactamente. Y bueno, una batería que tampoco había, un piano, una guitarra, un bajo. Vamos sumando, claro. Y entonces, bueno, vamos sumando y bueno, vamos evolucionando. Y un flautista que hoy no ha podido venir. Ah, bueno, pues ese lo quedamos para los conciertos. De hecho, fijaos ahí en plató, que os voy a enseñar una cosa para que veas si se modernizan. A ver, mira. ¿Cómo se modernizan? Os tengo aquí un cuadro de cuando presentaron el primer disco Gritarán las Piedras. Entonces, tenemos por aquí a gente que me parece a mí me han dicho que es Miguel. ¿Puede ser Miguel? Sí, soy yo, Miguel. ¿Cómo te ves? ¿Te ves tú muy cambiado? Uy, espera, que me cargo esto. Claro, cómo no. Ese disco se grabó sobre el año 95 y bueno, a mí me rescataron o me cogieron de la calle siendo un verdadero crío. Yo tenía poco más de 15 años cuando me hicieron parte de él y bueno, ya lo llevo en las venas y tengo ya más de 50. Con lo cual estoy cerca de los 40 años en este grupo con nuestros altos y bajos. Pero lo que más me ha gustado es la última etapa en la que se han introducido verdaderos músicos, gente que falta aquí, que han entrado, que salen, que hay veces que vienen y otras veces que no pueden venir. Esto es como el mar, las olas, van para adentro y vuelven, pero siempre están. Correcto, pero desde luego se ha ganado muchísimo. Desde esa época hay un avión. Sobre todo porque le hemos dado un aire nuevo al Ford. Ese Ford añejo que sonaba antes de Pandereta, le hemos dado una versión nueva con nuestro nuevo instrumento, batería, guitarra eléctrica, la bandurria, el laúd, la flauta. Se le ha dado una vuelta total a lo que es el Ford. ¿Y cómo fue esos años en la transición? ¿Hubo un cambio hoy? Que hay muchos grupos, Jarcha, yo creo que os marcaría también, ¿no? Por supuestísimo. De hecho, tenemos varias canciones suyas con nuestra propia versión. Tenemos algunas canciones de ellos que desde luego las llevamos como banderas. Han formado siempre parte de nuestro repertorio y van a seguir formando porque nos identificamos con ellos muchísimo en esa época. Bueno, y ensayan aquí en Garrovillas Alconetar. Voy a ver si puedo meterme por aquí sin estropear nada. Por ejemplo, a ti que te tengo cerquita, ¿tú vienes desde Cáceres a ensayar aquí? Sí, bueno, yo soy de Garrovillas pero estoy en Cáceres trabajando y los fines de semana, que es cuando podemos quedar todos, venimos y hacemos el ensayo general para ir recordando las canciones y ponernos un poco al día para las actuaciones que tengamos. Y muy bien, la verdad es que... Bueno, pues vamos a ver cómo suena, ¿no? A ver si esos ensayos dan su fruto, que en julio y en agosto ya tenemos actuaciones, así que hay que darle duro. Hay que darle duro porque ha estado de aquí para atrás, ha sido un poco difícil y ahora tenemos que tener ganas y mucha fuerza para volver otra vez. Pues nada, volver a volver. Os dejamos con ellos, con el grupo por excelencia Alconetarafolk. ¡Vámonos! Bueno, pues aquí dejamos a este gran grupo, uno de los grupos con más solera de toda Extremadura, Grupo Fol, de Música Fol, que son los responsables de que nuestra música tradicional, ese folclore, haya ido renovándose, adquiriendo nuevas melodías y nuevos sonidos y gracias, por ejemplo, Alconetarafolk, tenemos aquí una grandísima representación con 45 años de historia, muy viva y todavía...